primero muchachos vamos a la parte teórica ya vamos a recordar o vamos a observar algunos algunos puntos importantes en este capítulo muchachos y toda la teoría que vamos a aplicar acá ojo lo vamos a aplicar a los problemas ya entonces tengan bastante cuidado con esta teoría y tenganlo presente al momento de resolver los problemas a ver empezamos con lo básico primero a qué se llama pues engranajes los engranajes son juegos de ruedas que disponen de unos elementos salientes denominados dientes que encajan entre sí de manera que unas ruedas hacen que las otras se muevan acá tenemos un sistema de engranajes fíjate están en contacto con unos dientecitos muy bien ahora qué es una polea una polea es una máquina simple que sirve para transmitir una fuerza consiste en una rueda con un canal en su perímetro por el cual pasa una cuerda que gira sobre un eje central de este modo podemos elevar pesos de forma cómoda e incluso con menor esfuerzo hasta cierta altura muy bien ahora los tipos de giros qué giros van a dar no las rueditas hablamos de dos tipos de giros que son los giros anti horario horario y el giro anti horario cuando se dice que es el giro horario cuando tiene el mismo sentido que las manecillas de un reloj y anti horario será pues en contra de las manecillas de un reloj cuando hablamos de los tipos de transmisión a ver vamos a ver acá algunos fíjate transmisión por contacto ya una transmisión por contacto no cuando 12 ruedas o dos engranajes pues están o tienen punto de contacto por ejemplo acá tenemos el ejemplo de las de los engranajes y acá de las ruedas no ahora los sentidos importante cuando 12 engranajes o dos ruedas muchachos tienen contacto en un punto como como estos dos casos como estos dos gráficos ya siempre los sentidos en los que van a girar van a ser opuestos o contrarios ya no se olviden eso fíjate al sentido el sentido cuando dos ruedas o dos engranajes tienen contacto siempre van a ser en sentidos opuestos sentidos contrarios ya si uno es horario el otro será anti horario si el uno de ellos es anti horario el otro será horario siempre en sentidos opuestos cuando dos ruedas están en contacto o están este conectadas por fajas como en este caso no unas fajas paralelas fíjate observa en que el sentido el sentido va a ser el mismo si uno quiere en sentido horario la otra rueda también va a girar en sentido horario si uno es anti horario la otra también será pues en sentido anti horario ya siempre van a tener el mismo sentido no te olvides ese detalle cuando las ruedas están en contacto o están en vamos a llamarle así conectadas ya están conectadas por fajas cruzadas fíjate a fajas cruzadas entonces ahí las rueditas también van a tener sentidos opuestos si una gira en sentido horario la otra girará en sentido anti horario y si una gira en sentido anti horario el otro girará en sentido horario ya sentidos opuestos no se olviden sentidos opuestos cuando las fajas son cruzadas y la otra muchachos es cuando las ruedas están conectadas a un mismo eje ya están sujetas a un mismo eje en este caso fíjate la figura cabe tienen un mismo eje un ejemplo las ruedas no de un auto por ejemplo no tienen un mismo eje entonces ahí muchachos las rueditas van a tener el mismo sentido ya de giro si una de ellas gira en sentido horario la otra ruedita también vas a vas a va a girar en sentido horario y si una de ellas gira en sentido anti horario la otra también va a girar en sentido anti horario los sentidos son los mismos ok no se olviden eso y el otro caso es cuando dos ruedas están así pegadas mira ven están una pegada a la otra o una sobre la otra mira ven te das cuenta acá entonces en ese caso también las rueditas van a tener el mismo sentido de giro si una de ellas gira en sentido anti horario la otra también sentido anti horario si una gira en sentido horario la otra también en sentido horario ya van a tener el mismo sentido de giro no se olviden estos casos que lo vamos a utilizar también bastante muchachos no se olviden a cómo son los giros después de examinar los giros ahora vamos a tratar de relacionar los elementos que se presentan pues en una rueda o en un engranaje mira los casos que vamos a tener ya fíjate acá uno de los casos es cuando tienen en contacto ya las los engranajes o las ruedas cuando están en contacto muchachos fíjense qué relación vamos a sacar una de las relaciones importantes muchachos que vamos a encontrar es que estas rueditas o estos engranajes por ejemplo acá mira a y b o en este caso ya sean engranajes o ya sean ruedas muchachos lo que vamos a poder observar acá es que la longitud recorrida o el arco recorrido por cualquiera de esas rueditas en ambos casos van a ser las mismas ya no se olviden eso voy a colocarle por acá ya me refiero a lo siguiente si la ruedita a por ejemplo gira o recorre un arco mira su recorrido ya recorrido de la circunferencia o del arco acá recorre una longitud le voy a llamar aquí acá al costadito le voy a colocar recorre una longitud ya l el arco la circunferencia o la rueda a gira una longitud ojo la longitud que recorre la otra ruedita o el otro engranaje que tiene contacto va a ser la misma entonces lo vamos a generalizar y vamos a decir lo siguiente la longitud que recorre esta ruedita va a ser igual a la longitud que recorre la otra ruedita que está en contacto ya sea en granajes o ya sea en las ruedas ahora para ello también importante recordar muchachos cómo se calcula la longitud no de un arco no recuerda muchachos cómo se calcula la longitud de una de un arco eso también lo tenemos en la parte teórica ya a ver vamos a ir a ese a esa partecita acá mira ve tener en cuenta esta de acá la longitud de un arco cómo se calcula la longitud de un arco la longitud del arco a b se calcula como teta por r quién viene a ser teta o teta viene a ser el ángulo central expresada en radianes por si acaso no en grados hexagesimales sino está expresado en radianes ya mucho cuidado con el detalle cuando aplicas esta famosa formulita no algunos lo recuerdan con la palabra lor verdad algunos lo recuerdan de esa manera no con lor ya qué significa significa que la longitud mira ve la longitud del arco se calcula como el ángulo central expresado en radianes por el radio de esa circunferencia o el radio de esa rueda ya de esa manera se calcula la longitud de arco muy bien entonces una vez que hemos recordado esa longitud de arco sabemos ya cómo se calcula la longitud de arco ahora vamos a observar entonces aquí habíamos dicho que la longitud que recorre a va a ser igual a la longitud que recorre en este caso el engranaje o la rueda b pero si estamos hablando de longitudes nosotros sabemos que la longitud se puede calcular como el ángulo central multiplicado por su por su radio no entonces puedo colocar así ve el ángulo recorrido el ángulo central recorrido por la rueda a ya multiplicado por el radio de la rueda a eso va a ser igual ahora con respecto a la longitud que recorre la rueda b longitud ya sabemos a que es igual longitud es teta por radio será teta o el ángulo que recorre ahí está la ruedita b por el radio de la rueda de la rueda b eso es lo que vamos a tener producto de el angulito por el radio en ambos casos tienen que ser iguales esos productos ya no se olviden y lo mismo va a ocurrir muchachos la misma relación que generamos acá va a ocurrir cuando tratas de relacionar pues el número de vueltas con los con los dientes que tiene una rueda b acá justamente aparecen ya las relaciones no mira ve que se cumple se cumple que el número de dientes de la rueda a por el número de vueltas de la rueda a va a ser igual al número de dientes de la rueda b por el número de dientes de vueltas de la rueda b eso se cumple y porque una explicación es gracias a esta que hemos visto acá ya mira a esta que hemos colocado o también otra manera de darnos cuenta es observar cómo son las magnitudes si son directas o inversamente proporcionales o sea hablamos de una comparación de magnitudes el número de dientes con el número de vueltas son inversas porque profea porque cuantas más cuantos más dientes tiene una rueda correcto en otras palabras podemos decir es más grande porque va a tener más dientes entonces va a dar menos vueltas en cambio una ruedita que tiene menor cantidad de dientes o si quieres llamarle más pequeñita va a dar más vueltas mientras que la rueda grande va a dar pocas vueltas la rueda pequeñita va a girar más rápido o sea va a dar más vueltas por eso decimos que son magnitudes inversas y si son magnitudes inversas el producto de sus cantidades tiene que ser una constante por eso se dice que el número de dientes de la rueda a multiplicado por sus vueltas tiene que ser igual al número de dientes de la rueda b multiplicado por sus por sus vueltas correcto a eso se refiere con esta relación profesor siempre voy a tener dientes como dato y vueltas como dato no siempre y acá justamente viene a ver mira ve observa acá tenemos los otros elementos las otras magnitudes que pueden intervenir en un problema no puede trabajarse con número de dientes y ángulo que gira el ángulo central no el ángulo de giro pues el ángulo central o en este caso tetita no mira ve también ya que son inversas o sea que quiere decir que el producto o sea que yo puedo multiplicar el número de dientes de la rueda a por el ángulo que va a girar por el ángulo central de giro ya y eso va a ser igual al número de dientes de la rueda b por su ángulo de giro también o si quieres puedes trabajar con el radio y el ángulo de giro también son inversas o sea puedes multiplicar el radio de la rueda a por el ángulo de giro y eso va a ser igual al radio de la rueda b por su ángulo de giro o también puedes trabajar con el radio y el número de vueltas que dirías el radio de la rueda a por el número de vueltas de esa misma rueda debe ser igual al radio de la rueda b multiplicado por el número de vueltas de esa de esa ruedita o de ese engranaje b y lo mismo ocurre para las ruedas ya tanto para los engranajes como para las ruedas muchachos eso se cumple no te olvides ahora en la otra situación que tenemos acá va a ocurrir algo similar cuando tienen una transmisión por fajas ya sean fajas paralelas o fajas cruzadas muchachos fíjense también va a ocurrir lo mismo que quiere decir profe quiere decir que la longitud que recorre la rueda a va a ser igual a la longitud que recorre la rueda b y esto a su vez escucha bien como acá ya hablamos de fajas o cuerdas va a ser igual a la longitud a la longitud que va a girar la la faja correcto la longitud que recorre o que gira la faja vamos a colocarle aquí la longitud que recorre o gira la faja ok eso es lo que se va a cumplir en este tipo de problemas y pero si quieres lo puede relacionar también de la manera anterior no porque tú sabes que la longitud verdad nosotros ya sabemos a que es igual a la longitud de un arco no este eta por radio lo mismo puedes hacer acá y si se va a aplicar lo mismo quiere decir entonces profe que todas estas relaciones relacionándolo con magnitudes inversas también se va a cumplir acá no profe claro todas estas relaciones que tú encuentras acá se van a cumplir tanto para las ruedas que tienen contacto o para las ruedas que tienen conector como como conector a una faja ya sean fajas paralelas o fajas cruzadas para todos ellos vamos a aplicar estas mismas relaciones ok no se olviden eso muchachos a importante eso es lo que vamos a aplicar ahora la otra la otra situación vamos a ver la otra situación cuando las ruedas están conectadas mediante un eje ya le voy a colocar acá mirar las ruedas están conectadas por un eje o cuando las ruedas están una sobre otra como en el como en este caso que estoy señalando ya muy bien ahora ahí profe que es lo que se va a cumplir en estas en estos casos ahí muchachos podemos afirmar lo siguiente que se va a cumplir que el el angulito le voy a colocar por acá ver acá acá el el angulito central que va a girar la rueda a va a ser igual al ángulo de giro de la rueda de la rueda de acá hablamos de ángulos ya en cambio en el en los casos anteriores que habíamos visto habíamos hablado de que las longitudes recorridas son iguales ojo acá las longitudes recorridas son iguales en cambio cuando tenemos estos casos eje o una rueda encima de la otra los ángulos van a ser iguales y también los que van a ser iguales van a ser el número de vueltas no se olviden eso el número de vueltas que da la rueda a va a ser igual al número de vueltas que da la rueda la rueda b y eso se va a cumplir tanto cuando una rueda está encima de la otra o pegada a la otra o cuando están conectadas mediante ejes ya no se olviden eso entonces acá también podríamos colocar eso no el ángulo que gira la rueda a va a ser igual al ángulo de giro de la rueda b o el número de vueltas de la rueda a va a ser igual al número de vueltas que da la rueda la rueda b no se olviden estos detallitos muchachos ya no se olviden esos detalles ahora otra observación importante es la siguiente profesor qué pasaría si nosotros tenemos como dato los radios de las ruedas y o la longitud de las ruedas entonces cómo relaciono esto no te olvides este detallito ya decimos que las que la longitud de las ruedas ya que giran las ruedas es proporcional a su respectivo radios al decir proporcional eso lo podemos relacionar ya no con una multiplicación como lo habíamos visto no en los casos anteriores no sino acá hablamos de un cociente de una división en otras palabras podemos afirmar lo siguiente que la longitud que recorre la rueda a en cualquiera de estos casos ya es a la longitud que recorre la rueda b como la relación que hay entre los radios o sea el radio que tiene la rueda a entre el radio que tiene la rueda b esto de acá muchachos no se olviden muy importante esta relación ya esta que tenga tenga lo presente no se olviden la relación de longitudes recorridas por las ruedas debe ser proporcional ya a los respectivos radios no se olvide eso muy bien entonces esas son muchachos algunas de las relaciones que vamos a utilizar acá tenemos algunas observaciones adicionales no cuando hablamos de revoluciones por minuto como se abrevia se abrevia como rpm en algunos problemas van a encontrar rpm y cuál es el significado significa revoluciones por minuto ya y qué cosa es eso profe de revoluciones por minuto es la cantidad de vueltas que da una rueda en un minuto ya acá dicen eso es la unidad de medida utilizada para expresar frecuencia o velocidad angular indica la cantidad de revoluciones o sea vueltas por minuto que da una rueda al girar otra observación importante es que una rueda al dar una vuelta completa gira un ángulo de 360 grados una vuelta completa 360 o si lo quieres expresar en radianes es dos veces pi radianes correcto 2 pi radianes no se olviden no cuando hablamos de radianes recuerden que el pi equivale a 180 grados hexagesimales no por eso es que acá 360 será 2 pi 2 pi radianes no se olviden ese detallito otra observación importante vamos a ver acá muchachos qué ocurre cuando trabajamos pues con los cuando trabajamos con poleas no a ver vamos a ver qué es lo que se cumple cuando trabajamos con las poleas mira la relación que hay cuando una polea por ejemplo acá si hablamos de esta cuerda o este peso que van a levantar mira ve escucha o van a bajar no si el recorrido de esta faja o de esta soga como quieres llamarle o este cable si quieres llamarle también mira hace un recorrido al descender hace un recorrido de teta por r quiere decir que la la ruedita escucha bien la ruedita también va a tener un recorrido de teta por r en otras palabras el recorrido del cable va a ser igual a lo que va a recorrer esta ruedita ya la longitud del arco que va a recorrer esta ruedita no se olviden eso profesor o sea que si la rueda por ejemplo desciende 20 centímetros eso quiere decir entonces que esa ruedita el arco va a tener un arco de giro de 20 centímetros también correcto no se olviden a lo el recorrido que hace una una cuerda la longitud de cuerda que va a bajar o va a subir eso va a ser igual al giro que da el arquito o esa rueda que tenemos no se olviden ese detalle muchachos ok muy bien eso tengan lo presente entonces acá tenemos por ejemplo no profesor otra otra observación profesor que ocurre por ejemplo si una de las rueditas o los pesos que estamos cargando tiene un desciende por ejemplo no una cierta longitud ajá entonces el otro peso si tenemos acá conectado otro peso el peso que va a esa ese bloque o ese peso que va a cargar el recorrido que va a subir muchachos va a ser el mismo ya no se olviden entonces ese detallito mira si acá recorre por ejemplo al bajar o al descender teta por r una longitud teta por r al momento de subir el otro el otro bloque también va a ser teta por teta por r ya no se olviden ese detallito muchachos entonces listo creo que con esas observaciones creo ya podemos empezar a resolver problemas a medida que vamos resolviendo los problemitas ya te va a quedar más claro seguramente varias de esas de esas observaciones varias de esas relaciones que tenemos ok muy bien listo muchachos empezamos con los problemitas entonces a ver veamos acá problema nos vamos para el problema número uno a ver muchachos vámonos con el problema número uno ya a ver veamos acá tenemos problema número uno a ver veamos acá problema número uno se visualiza muchachos los problemas me confirma por favor ya para empezar a resolver se visualiza me confirma muchachos se visualiza se visualiza muchachos confirme sí ya ok chévere gracias muy bien muchachos muy bien aquí entonces fíjense los detalles no fíjense los detalles sobre todo de las medidas de los radios no dice se dispone de cuatro poleas como se indica en la figura si los radios de las poleas a b c y d son 6 2 8 y 12 centímetros respectivamente o sea quiere decir en ese orden y la diferencia de las alturas de los bloques es 12 centímetros calcule la nueva diferencia de alturas dice de los bloques m y n cuando el bloque m sube cuatro centímetros ajá muy bien a ver muchachos a ese problemita entonces vamos analizando poquito a poco ya capten la idea a ver vamos a ver primero voy a colocar acá en el esquema los radios ya datos de problema los radios son 6 2 8 y 12 a ver vamos por acá a colocarle los radios muy bien por aquí entonces voy a colocarle los radios ya a ver aquí de la rueda a de la rueda b es más creo que le voy a colocar abajito para que se pueda distinguir bien ya porque no las letras van a tapar no los valores de los radios ya lo voy a colocar acá abajito más bien los radios de esta forma ya lo voy a colocar así mira radio de la rueda a así lo voy a interpretar ya radio de la rueda a dato es 6 radio de la rueda b radio de la rueda b es 2 radio de la rueda c acá abajito lo voy a colocar rueda c su radio es 8 8 centímetros y el radio de la rueda b es igual a 12 12 centímetros listo muchachos eso solo eso son los radios no los radios que nos dan en el problema muy bien otro 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 detalle nos hablan acá muchachos dice que las alturas de los bloques no la diferencia dice de alturas de los bloques es 12 centímetros muy bien efectivamente no el bloque m y el bloque n según la gráfica en sus alturas tienen una separación o una diferencia de 12 de 12 centímetros muy bien ahora dice también el problema que el bloque m va a subir 4 centímetros aquí está el bloque m muy bien ese bloque m va a subir 4 centímetros lo voy a colocar así ya mira ve observa este bloque sube pero cuando sube dice que va a subir 4 centímetros pero cuando sube dice que va a subir 4 centímetros ya le voy a colocar acá sube 4 centímetros muy bien ahora si este bloquecito va a subir antes de empezar a relacionar los datos que tenemos primero hay que observar que ocurrirá con este bloque n si va a subir o va a bajar correcto y eso como lo lo encontramos examinando los sentidos de giro de cada una de esas rueditas que tenemos ajá a ver vamos a examinar entonces los giros por ejemplo si acá está subiendo esta ruedita ojo esta ruedita digo este bloque m está subiendo para que ese bloque m suba entonces la ruedita a ha tenido que necesariamente girar pues en sentido en sentido horario correcto le voy a colocar por acá mira esta ruedita tiene que girar en sentido horario y si esta ruedita va a girar en sentido horario como nos percatamos mira con la rueda b están conectadas mediante un eje y sabemos que cuando dos ruedas están conectadas por un mismo eje los sentidos de los giros son los mismos en otras palabras si esta ruedita está girando en sentido horario entonces la rueda b también va a girar en sentido horario ahora la rueda b con la rueda c mira están en contacto mira tienen un punto de contacto y cuando dos rueditas tienen un punto de contacto esas rueditas giran en sentidos opuestos en sentidos contrarios o sea que si esta ruedita está girando en sentido horario la otra ruedita necesariamente va a girar en sentido anti horario ahí está en sentido anti horario ahora esta ruedita c con la rueda d tienen mira ve como eje un eje en común verdad están conectados por un eje y cuando dos rueditas están conectadas por un eje el sentido es el mismo el sentido de giro de las ruedas tiene que ser el mismo profesor si la rueda c está girando en sentido anti horario entonces esta ruedita también debería girar en sentido anti horario te das cuenta ahí está y si esta ruedita va a girar en sentido anti horario a este bloque lo va a jalar mira ve a este bloque lo va a jalar y podemos decir que ese bloque también va a subir entonces ve ah profe entonces ese bloque va a subir también mira profe entonces si el bloque M sube el N también va a subir claro eso es lo que va a ocurrir muy bien ahora veamos hasta ahorita solamente hemos analizado los giros y si el bloque M sube que ocurre con N en este caso también va a subir listo hasta el momento hemos visto eso ahora vamos a relacionar pues las medidas las longitudes mira que es lo que hacemos no te pierdas el bloque M va a subir 4 centímetros o sea es como si esta cuerdita va a tener un vamos a llamarle así pues un recorrido de 4 centímetros y habíamos visto en poleas si es que la cuerdita tiene un recorrido de 4 centímetros quiere decir que esta ruedita en el arco también va a tener pues un giro o un recorrido de 4 centímetros ah profe o sea que la longitud que va a recorrer el arco va a ser de 4 centímetros sí entonces le voy a colocar acá pero eso lo voy a colocar a ver ya de rojito ya para que se pueda diferenciar mira entonces acá la longitud que va a recorrer la rueda perdón la rueda la longitud que va a recorrer el arco de la rueda va a ser de 4 centímetros ya ahí está 4 centímetros no te olvides lo mismo lo mismo que está recorriendo la cuerdita no ahí está muy bien ahora mira si yo tengo el recorrido de la longitud entonces lo que voy a hacer y tengo radios lo que voy a hacer es tratar de relacionar longitudes de arcos con sus respectivos radios cómo van a cómo van a comportarse esa relación ya muy bien habíamos visto muchachos que cuando dos rueditas tienen al mismo tiempo voy a trabajar con la teoría ya para que recuerdes y observes también dónde está eso mira ve observa acá a ver mira mira fíjate no te pierdas aquí mira ve listo habíamos dicho que cuando hablamos de relacionar longitudes de arcos verdad con los radios podemos decir que tienen la misma relación o sea son proporcionales ya son proporcionales o tienen la misma relación si quieres llamarle así ve ah ya eso es justamente lo que voy a aplicar ahora aquí mira ve no te pierdas a ver veamos profe yo me doy cuenta que estas dos rueditas mira que están en la relación sus radios que están conectadas por un eje están en la relación de seis a dos en otras palabras profe yo puedo decir que la el radio de la segunda rueda es la tercera parte escucha una vez que su radio es dos y el otro era seis podemos decir que su radio es la tercera parte del radio de la rueda a entonces si la rueda ve su radio es la tercera parte del radio de la rueda a como deben tener la misma relación los radios y las longitudes del arco entonces en sus arcos también puedo afirmar o hacer la misma relación profesor eso quiere decir que el que la longitud de arco que va a recorrer ve también será la tercera parte que la longitud de arco que recorrió la rueda claro entonces puedo afirmar con seguridad que la longitud que recorre la el arco de la rueda ve va a ser la tercera parte de cuatro en otras palabras sería cuatro cuatro tercios centímetros mira ve ya calculaste su longitud ahora voy a observar voy a relacionar la longitud que recorre la rueda ve con la longitud que recorre el arco de la rueda de la rueda c profesor que será será también serán proporcionales también no cuando tienen un contacto como habíamos visto en la parte teórica regresando a la parte teórica mira cuando tienen contacto mira mira que se cumplía acá sabe cuando tienen contacto o cuando tienen fajas ya sea cruzada o paralela o cuando tienen un punto de contacto se cumple fíjate lo voy a encerrar acá se cumple que las longitudes de arco recorrido por esas ruedas tienen que ser iguales ya no se olviden fíjense ah o sea profe si la rueda agua o el engranaje recorre un arco L entonces el otro también recorrerá un arco L si uno recorre cinco centímetros el otro su arco también va a girar cinco centímetros correcto no se olviden entonces las longitudes de arco van a ser iguales muy bien regresamos entonces a nuestro problemita y justamente vamos a aplicar eso muchachos ya a ver veamos mira no te pierdas profesor acá la rueda B con la rueda C mira están en contacto eso quiere decir profe que sus arcos van a recorrer la misma longitud no así es si acá la longitud que ha recorrido el arco de la rueda B era cuatro tercios entonces la longitud del arco que va a recorrer escucha bien la rueda C también va a ser la misma o sea cuatro tercios profe claro acá entonces le coloco también cuatro tercios centímetros ahora mira estas dos rueditas la rueda C y la rueda y la rueda D están conectadas por un eje y si están conectadas por un eje yo puedo entonces averiguar con facilidad y con rapidez cuál es la longitud que va a recorrer el arco de la rueda D cuando están en contacto o cuando están conectadas por un eje regresamos acá que tienes en la teoría mira 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 acá está cuando están conectadas por un eje o cuando está una sobre otra se cumple que las longitudes de arcos van a ser proporcionales a los radios respectivos de esas ruedas ah profe van a ser proporcionales entonces acá yo examino la relación de radios mira entre la rueda C y la rueda D en qué relación se encuentran profe se encuentran en la relación de 8 a 12 los radios de 8 a 12 ah de 8 a 12 en otras palabras yo podría hacer o encontrar también esta relación escucha bien no te pierdas profesor simplifico al momento de simplificar es como si tuvieras al momento de simplificar le puedo sacar cuarta cuarta entonces cuarta de 8 2 cuarta de 12 3 profesor mira es como si yo dijera están en la relación de 2 a 3 efectivamente profesor también podría hacer lo siguiente yo podría decir lo siguiente mira no te pierdas que si yo quiero encontrar por ejemplo este valor 3 a partir de este valor que tengo acá que es 2 entonces yo podría relacionar o hacer esto no mira escucha no te pierdas multiplicarlo al 2 multiplicarlo por 3 medios o sea profe si acá este valor que tengo de esta ruedita C lo multiplico por 3 medios puedo encontrar profe el valor del radio de la rueda D claro si a 2 lo multiplicas por 3 medios te queda 3 ajá entonces si acá estás multiplicándolo por 3 medios entonces acá tú podrías hacer lo mismo si quieres relacionarlo es una forma de relacionar que profe quiere decir que a 4 tercios yo lo podría multiplicar profe también por 3 medios lo puedo multiplicar por 3 medios y puedo encontrar así la longitud que ha recorrido el arco de la rueda D claro muy bien entonces hagámoslo multiplicamos 4 tercios lo multiplico por 3 medios 3 con 3 se va y me queda 4 entre 2 y 4 entre 2 es 2 profesor quiere decir que la rueda D está girando el arco de la rueda D está girando 2 centímetros profe así es es correcto y si nosotros sabemos el recorrido o el giro que da este arco podemos saber también entonces cuánto está subiendo o qué longitud está recorriendo la cuerda en otras palabras cuánto o qué distancia va a subir el peso N o el bloque N ah profe entonces el bloque N también pues recorrería 2 centímetros no profe porque van a ser iguales claro es correcto muy bien y con eso muchachos el problema ya estaría resuelto profesor lo que a mí me preguntan es cuál va a ser la diferencia de los bloques profe ajá muy bien entonces mira cómo contestamos ya con facilidad basta que tú encontraste eso muchachos el problema ya está resuelto mira qué es lo que voy a decir por lo tanto la nueva diferencia le voy a colocar porque nos hablan de la nueva diferencia cierto ya está la nueva dif le voy a colocar ya nueva dif nueva diferencia pues la nueva diferencia va a ser la siguiente profesor mira el bloque n con respecto a m al inicio estaba separado una altura 12 12 centímetros muy bien fíjate lo que voy a hacer una forma de calcular 12 centímetros pero ahora profe me doy cuenta que ese bloque ese bloque está subiendo 2 centímetros más ah mira está subiendo 2 centímetros más en otras palabras es como si ese bloquecito n desde el piso o desde desde la línea horizontal con respecto al eje al bloque m mira ya tendría una separación de 14 centímetros ah profe o sea si el bloque n subió 2 centímetros quiere decir que va a estar separado del bloque m va a estar separado hasta el momento 14 centímetros claro profesor pero el bloque m también había subido 4 centímetros ajá como el bloque m ha subido 4 centímetros entonces para saber cuál es la diferencia verdad de sus nuevas alturas o la separación de esos bloques simplemente calculamos acá la diferencia bueno si una tiene separación 14 la otra se separó de esa línea de referencia se separó 4 entonces nuestra respuesta al problema sería 14 menos 4 ¿no? y 14 menos 4 muchachos nos da pues una diferencia o una separación de 10 centímetros ¿correcto? de 10 centímetros y eso viene a ser nuestra respuesta a ese problema muchachos ¿eh? mucho cuidado hay algunos que me estaban diciendo que sale 8 que sale 12 no muchachos ¿eh? sale 10 centímetros ¿eh? y la explicación la tienes ahí entonces mira cómo es relacionado mucho cuidado y ten en cuenta esos detallitos que les estoy explicando ¿no? porque hay algunos quienes resuelven este problemita llevándolo acá ángulo central teta le ponen el ángulo central teta teta a no sé variables ¿no? con la longitud no sé qué hacen hay muchachos una rayadera tremenda yo he visto ahí por ejemplo cómo resuelven en presa Marcos he visto muchachos y lo hacen con teta con no sé qué rayos ahí hace un montón de ecuaciones despejan una monstruosidad muchachos ¿ya? pero fíjate entonces la importancia de saber relacionar acá no se olviden los radios con las longitudes de arco cuando están conectadas por un eje o cuando hay una sobre otra ruedita son proporcionales ¿ya? las longitudes de arco y los radios son proporcionales o sea tienen la misma relación y cuando las rueditas tienen contacto como en este caso ya sea mediante un punto o están conectadas por fajas paralelas o fajas cruzadas se dice que las longitudes de sus arcos son las mismas la misma longitud de arco van a recorrer ¿no? se olviden ese detallito muchachos muy bien vámonos con el siguiente problemita si no hay ninguna duda ya saben cualquier duda pregunten muchachos ya pregunten pregunten si tienen alguna duda vámonos con el problema número dos muchachos ahí está problema número dos dice a ver vamos a leer en el gráfico las medidas están en centímetros las poleas A y B tienen radio tres y ocho ajá le voy a colocar acá abajito ya las dimensiones de sus radios a ver el radio de la rueda A dice que es de tres centímetros y el radio el radio de la rueda B tiene dice ocho centímetros de longitud muy bien respectivamente y los bloques tienen la forma de paralelepípedos rectangulares con las mismas dimensiones ¿cuántas vueltas debe dar a ojo ahora nos están preguntando acerca de las vueltas ¿cuántas vueltas más debe dar la polea A que la polea B para que los bloques que se para que los bloques se ubiquen dice al mismo nivel ah mira ahora los bloques deben situarse en el mismo nivel ¿correcto? ahora mira ¿cómo haremos? a ver fíjate qué es lo que vamos a hacer ya listo a ver muchachos entonces acá les iba diciendo que vamos a tener que ubicarnos dice al mismo nivel ¿no? ahora ¿cuándo ocurriría eso? vamos a ver fíjate acá observa voy a colocarle acá con puntitos ya para que me capte la idea a ver vamos a ver por aquí mira para que se encuentren en el mismo nivel este bloque según la flechita va a subir ¿cierto? mira este bloque va a subir según esta flechita ¿no? ahí está entonces va a subir pero cuando este bloque sube mira qué va a ocurrir con el otro con la otra con el otro bloque ¿subirá o bajará? eso es lo que tenemos que observar ¿no? en el problema anterior ¿no? si uno subía el otro también subía ¿no? porque bueno eso se daba con respecto pues observando las ruedas pero en este caso si observamos las ruedas mira al subir al subir al subir este bloque podemos decir que esta ruedita o esta polea va a girar en sentido va a girar en sentido horario y si esta ruedita está girando en sentido horario mira 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 esta ruedita también va a girar en sentido horario y si va a girar en sentido horario entonces pues esta este bloque va a descender o sea se va a ir hacia abajo ¿verdad? va a descender voy a colocarle una flechita listo este bloquecito desciende ¿no? se va hacia abajo ¿eh? ah profe entonces este bloque sube el otro va a bajar pero dice que va a haber un momento en que esos esos este bloques van a tener o van a estar al mismo nivel ah ya entonces voy a suponer entonces que eso ocurra voy a trazar acá una línea fíjate que eso ocurra aquí ¿ya? ahí está mira trae una línea de referencia y voy a tratar entonces de que esos bloques ocupen ambos ocupen ese nivel lleguen a ese nivel ajá profe pero hay un detalle si uno de ellos va a subir fíjate uno de ellos va a subir 96 96 dice no toda la separación ¿no? el primero es 96 pi la separación es 96 pi profe y ahora ¿cómo van a hacer la distancia que sube y el otro la distancia que baja ¿cómo van a hacer profe A? eso va a depender también de las conexiones que tenemos por ejemplo acá como esta ruedita A y la rueda B mira están en contacto por una soga o una faja si quieres llamarle así fíjate entonces pues sus recorridos de los arcos van a ser iguales eso habíamos visto en la parte teórica los recorridos de los arcos van a ser pues iguales ¿no? muy bien entonces muchachos ¿qué es lo que hacemos acá? mira ojo si los los recorridos de los arcos van a ser iguales entonces el recorrido de la del bloque al subir y el recorrido de la del otro bloque al bajar también van a ser iguales profesor entonces si van a ser iguales y al inicio estaban separados 96 pi quiere decir profe entonces que uno de ellos debe subir la mitad sería 96 la mitad de 96 sería 48 pi y el otro también tendría que bajar 48 pi ah mira observa vuelvo a repetir lo que tiene que subir este bloque lo vamos a colocar por acá ya ahí está lo que tendría que subir este bloquecito sería 48 48 pi y lo que tendría que bajar el otro bloquecito ¿verdad? lo que bajaría el otro bloque sería también 48 48 pi pues ahí está lo voy a colocar acá allá ahí está lo que baja ese bloquecito tendría que ser también 48 48 pi ahí está muy bien y ahí van a estar pues no los 96 pi que estaban separados al inicio ajá profe entonces si va a ocurrir eso quiere decir que si este bloque o esta cuerda va a subir 48 pi entonces el arco el recorrido del arco de la rueda A también tendría que ser esa misma longitud pues o sea 48 48 pi ajá y esta es la longitud que va a recorrer el arco de la rueda A y la longitud de arco de la rueda B también sería lo mismo 48 48 48 pi ajá que bonito listo muchachos si ya tenemos esa información ahora el detalle es averiguar cuántas vueltas porque me hablan de vueltas ajá profe y cómo puedo calcular las vueltas al primero voy a colocar esa información dato del problema cuántas vueltas más debe dar la polea A que la polea B dice entonces voy a calcular acá la diferencia el número de vueltas de la rueda A menos el número de vueltas de la rueda B eso es lo que me están preguntando para saber cuántas vueltas más da el A con respecto al B diferencia de vueltas eso es nuestra incógnita muy bien eso es lo que vamos a calcular ahora profe y cómo calculo el número de vueltas de la rueda A ajá muy bien ahorita vamos a ver cómo calculamos el número de vueltas vamos a juntar un poquito esto un poquito lo voy a juntar acá listo muy bien ya acá voy a calcular entonces el número de vueltas que ha dado la rueda mira primero observamos su giro cuánto ha girado el arco el arco ha recorrido 48 48 pi mira eso es lo que tenemos 48 pi ahora para saber cuántas vueltas lo que tengo que hacer es a esa longitud total que ha recorrido esa circunferencia o ese arco lo voy a dividir entre la longitud de una vuelta completa de la circunferencia en otras palabras entre la longitud de la circunferencia completa ¿cómo se calcula la longitud muchachos de la de la circunferencia la longitud de la circunferencia se calcula dos veces pi por radio ¿cierto? entonces eso es lo que voy a hacer ya muy bien por acá entonces ojo vuelvo a repetir voy a dividir no te olvides voy a dividir la longitud total que ha recorrido el arco ¿verdad? en la rueda A en este caso es 48 pi ahí está 48 pi entre la longitud de la circunferencia de esa rueda ¿cómo se calcula la longitud? dos veces pi por su radio ¿pero cuánto vale su radio de esa rueda A? vale tres ahí está ¿verdad? de esa manera sabemos cuántas vueltas ha dado ¿correcto? luego lo borro solamente para que quede claro ya un ejemplito acá rapidito y luego lo borro solamente para que me entiendan los que no me están entendiendo por qué estoy dividiendo imagínate que acá tengo una ruedita escucha bien tengo una ruedita que tengo una longitud radio que sea dos ¿ya? entonces la longitud de la circunferencia es dos veces pi por radio esa es la longitud de una circunferencia o sea cuatro pi ¿qué pasaría si me dijeran que esta esta ruedita escúchame bien ha girado una longitud total le voy a colocar de de ocho pi ya está esa ruedita ha girado en total ocho pi ¿correcto? entonces mira si ha girado ocho pi y tú sabes que la longitud de una circunferencia es cuatro pi la pregunta es ¿cuántas vueltas habrá dado esta ruedita? vuelvo a repetir si esta ruedita ha girado un total de ocho pi y sabemos que solamente la longitud de la circunferencia es cuatro pi entonces ¿cuántas veces ha tenido que girar para que recorra en total ocho pi? y eso simplemente lo calculas dividiendo profe ocho pi entre cuatro pi sale dos eso quiere decir que esta ruedita ha tenido que dar dos vueltas porque en una vuelta recorre cuatro pi si va a recorrer ocho pi en total entonces tiene que dar dos vueltas bueno claro me captan la idea entonces ¿no? cómo trabajar muchachos si no se queda claro y ya podemos aplicarlo ya ahora si lo borro listo entonces acá el número de vueltas sería eso ¿no? ahora a esto le voy a restar el número de vueltas que va a dar la rueda la rueda B y la misma idea ¿cuánto es el giro total que ha recorrido la ruedita? mira el giro total es de cuarenta y ocho pi también ah ya pero para saber cuántas vueltas ha dado lo tienes que dividir entre la longitud de una circunferencia o sea de la circunferencia de la rueda B sería dos veces pi por su radio pero su radio de esa ruedita es ocho ahí está listo muchachos y se acabó el problema efectuamos pi con pi se va a cuarenta y ocho entre seis nos sale ocho menos acá pi con pi se elimina estamos eliminando acá por si acaso acá también eliminamos y nos quedará cuarenta y ocho entre dieciséis verdad y cuarenta y ocho entre dieciséis nos queda pues tres por lo tanto la diferencia de vueltas muchachos respuesta final serían cinco eso viene a ser nuestra respuesta final a ese problema todo bien muchachos quedó claro a ver me confirman todo bien muchachos me confirman todo bien muchachos quedó claro ese problemita sí muchachos todo bien todo claro ya bacán ok listo muchachos muy bien entonces continuamos a ver un ratito listo siguiente problemita fíjense el problema problema número tres problema tres a ver veamos dice en el ocaso de una de un día de verano dos hermanos estudiantes de la universidad san marco se transportaban en una bicicleta por la ciudad universitaria donde fernando le comenta matías como casi todo el mundo sabe una bicicleta es una máquina que transmite el movimiento mediante dos ruedas dos ruedas dentadas unidas por una cadena la mayor de estas ruedas recibe el nombre de plato o catalina acá está en la gráfica mira el más grande se llama plato o catalina plato o catalina y ese es el más grande dice la mayor la mayor recibe ese nombre y la y es la que está unida directamente a los pedales ah ya o sea que acá seguramente deberían estar los pedales voy a colocar un grafiquito ya por acá entonces deberían estar los pedales ya por acá entonces el pedal ya está los pedales muy bien que más dice la rueda menor recibe el nombre de piñón la rueda menor dice se llama piñón acá está en la gráfica también piñón y se sitúa en el eje de la rueda en el eje de la rueda trasera listo qué más dice sabiendo dice que esto está en la rueda trasera entonces si esto está en la rueda trasera puedo aprovechar y voy a graficar un circulito que me represente a la rueda trasera voy a aprovechar entonces para graficar veamos aquí voy a graficar la rueda trasera a ver por acá entonces graficamos ahí está que eso me represente la rueda la rueda trasera ya ahí está muy bien ojo este círculo me está representando la rueda trasera qué más dice sabiendo que esta bicicleta sabiendo que esta bicicleta que tiene un plato de 18 dientes un plato de 18 dientes pero sabemos qué plato le están llamando a la catalina dice plato o catalina o sea se refiere a esto este es el plato dice que esto de acá debe tener 18 dientes muy bien le voy colocando ese dato el número de dientes acá número de dientes ya de catalina de C le voy a colocar ya catalina de C ya número de dientes de la catalina es 18 18 dientes ahí está muy bien qué más otro dato y un piñón dice de 12 dientes ah el piñón acá está el piñón el número de dientes del piñón entonces voy a colocarle a ver por acá acá arriba lo voy a colocar ya número de dientes de P o sea piñón ya para identificarlo eso tiene 12 dientes muy bien además para mejorar la aerodinámica tiene la rueda delantera ligeramente más grande que la pequeña ajá la rueda dice delantera no dice ligeramente más pequeña que la que la trasera qué más dice a ver concretamente con un radio de 60 centímetros mientras que la trasera acá muchachos vamos a hacer una corrección ya acá vamos a hacer una corrección ya acá muchachos hagamos una corrección ya acá debe ser delantera ya y debe ser un radio de 45 ya hagamos esa corrección muchachos acá debe ser 45 y acá en vez de trasera debe decir delantera ya delantera muchachos delantera ya en otras en otras palabras en otras palabras muchachos debería estar así ya esta ruedita de acá va a ser más grande que la delantera en otras palabras debería estar así ya esta más grande que la delantera la de más grande más grande que la delantera esta de acá según el problema tiene un radio de 60 centímetros ya le voy a colocar acá su radio ya mira el radio de la de la rueda 60 centímetros ya acá le voy a colocar su radio es 60 centímetros mientras la rueda delantera ojo la rueda delantera lo voy a graficar por acá a ver vamos a ver la rueda delantera lo voy a graficar por acá muchachos ya que esta de acá sea nuestra rueda delantera ahí está eso sea mi rueda delantera entonces lo voy a colocar más abajito ya ahí está eso sea mi rueda delantera listo muy bien ahora esa rueda delantera tiene dice un radio de 40 y de 45 acá está ya tiene una un radio de 45 centímetros listo muchachos entonces así debería ser ya esa es la corrección ok muchachos muy bien esa es la corrección entonces que más dice el problema en estas condiciones cuando un ciclista da una pedaleada completa ajá ojo dice que el ciclista va a dar una pedaleada completa al decir una pedaleada completa quiere decir entonces que esta ruedita o sea la catalina va a dar justamente pues una vuelta completa correcto no te olvides eso si acá da una pedaleada completa quiere decir la catalina va a dar una vuelta completa pues muy bien le voy a colocar entonces ese dato la catalina ya el número de vueltas que da va a ser uno ya a ver vamos a colocarle acá número de vueltas de C significa C de catalina ya la catalina ha dado una una vuelta listo tenemos este dato que más a ver dicen en estas condiciones cuando un ciclista de una pedaleada completa en esa bicicleta cuántas vueltas dará la rueda delantera ajá esta ruedita que está acá adelante me están preguntando cuántas vueltas va a dar voy a colocarle así el número de vueltas de esta rueda delantera eso es mi incógnita ya le voy a colocar acá incógnita ya ahí está esa es la pregunta al problemita muy bien muchachos ahora sí a ver veamos entonces el análisis profe con 55 no salía si también hubiera salido pero no 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 vamos a encontrar clave nos va a salir con fracciones cuando es 55 no sale con fracciones y no hay clave ya por eso le he cambiado a 45 ya para que salga una de las claves muy bien a ver muchachos entonces qué voy a hacer voy a relacionar esta este engranaje con este engranaje con el piñón la catalina con el piñón ¿por qué profe? porque de la catalina conozco sus dientes y conozco sus vueltas en cambio del piñón solamente conozco sus dientes pero yo podría averiguar sus vueltas ¿correcto? voy a averiguar entonces primero el número de vueltas que da el piñón ya número de vueltas de P o sea del piñón ahí está muy bien a ver muchachos el número de vueltas ¿cómo lo calculamos? como están conectados con fajas ojo se cumplía lo siguiente que el número de dientes con el número de vueltas ¿correcto? eran inversas y si son inversamente proporcionales el producto tiene que ser el mismo los productos deben ser iguales ah los productos deben ser iguales acá por ejemplo mira el producto de sus dientes de la catalina producto de dientes y de vueltas ¿cuánto ¿cuánto multiplican los dos? mira si yo calculo el producto dientes con sus vueltas 18 por 1 sale 18 ah entonces acá también el producto de los dientes con sus respectivas vueltas también debería salir 18 entonces entonces nos preguntamos a 12 ¿por cuánto tendríamos que multiplicarlo para que nos salga 18? eso es lo que nos preguntamos vuelvo a repetir ah el producto de los dientes con las vueltas de la catalina sale 18 por 1 es 18 entonces en el piñón también el producto de los dientes con las vueltas también debería salir 18 ¿ok? por lo tanto para que eso ocurra entonces acá yo debería colocarle al número de vueltas debería colocarle 3 medias vueltas ¿por qué profe? a ver 12 por 12 por 3 36 36 entre 2 18 ahí está el producto 18 pues ajá entonces ya averigüe cuántas vueltas da el piñón pero también habíamos visto que cuando tenemos una ruedita que está en contacto con otra ruedita ya sea encima o ya sea por un eje ¿correcto? el número de vueltas el número de vueltas de ambos tiene que ser la misma ¿correcto? por lo tanto profe yo puedo afirmar entonces que estas 3 medias vueltas que ha dado el piñón debería ser igual al número de vueltas que dio esta rueda trasera si es el número de vueltas de la rueda trasera le voy a colocar de la rueda detrás le voy a colocar ya ahí está la vuelta de la rueda que está detrás ya está muy bien entonces si yo tengo esa información ya tengo prácticamente las vueltas que ha dado esta ruedita ¿verdad? ahora voy a relacionar esta rueda con la rueda delantera ya la rueda que está atrás o la rueda trasera ¿no? ya con la rueda delantera vamos a ver ¿qué hacemos? algo similar tengo el radio de esa rueda y tengo el número de vueltas acá también mira tengo su radio y me falta el número de vueltas voy a relacionar vueltas con radio y las vueltas con el radio también son magnitudes inversas en otras palabras el producto tiene que ser igual ah profe o sea el producto del radio con las vueltas tiene que ser igual al producto del radio con las vueltas acá sí no se olviden eso lo voy a colocar acá un costadito para que sepas de dónde está saliendo eso ya el número de vueltas escúchame bien multiplicado por el número de dientes tiene que ser igual a una constante ya por eso hemos hecho en el primer caso de los dientes con vueltas y también el número de vueltas multiplicado por el radio también tiene que ser igual a una misma constante correcto por eso que decimos acá ahora a ver qué pasaría si yo multiplico radio por las vueltas de la rueda trasera o sea es como si dijera 60 que es su radio por 3 medios y 60 por 3 medios mira cuánto es 60 por 3 medios 60 por 3 medios quedaría a ver 60 90 ¿verdad? acá saldría 90 entonces acá también el producto nos debería salir 90 pregunto para que el producto sea 90 si su radio vale 45 entonces las vueltas ¿cuántas deberían ser muchachos? para que el producto salga 90 las vueltas tendrían que ser pues 2 ¿cierto? entonces problema resuelto acá el número de vueltas tiene que ser 2 y de esa manera muchachos problema resuelto ¿todo bien? a ver haga tu comentario si me quedó claro ya entonces muchachos ¿todo bien? a ver si tienen alguna duda a ver observen a ver un ratito un minutito muchachos un minutito voy a abrir la puerta un ratito un ratito y Gracias. 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 A ver, entonces quedó claro, me parece eso, ¿no? Vamos con el siguiente problemita, entonces, muchachos. A ver, vamos a ver, siguiente problema. Vamos con el siguiente problemita, problema número 4. A ver, ahí está, ¿qué es lo que dice el problema 4? Dice, se está probando un nuevo sistema de transmisión para una bicicleta, ver el gráfico, con 4 discos, A, B, C y D. Donde B y C son concéntricos. Ah, mira, estos datos de acá, cuando dice concéntricos, es como si tuviera una encima de la otra o pegada, si quieres llamarle así, ¿no? Entonces sabemos qué se va a cumplir ahí. Listo. Ahora dice, se conoce además que los radios de los discos A, B, C y D son 10, 20, 10 y 40 centímetros respectivamente. Se desea que los discos A y D den en total 135 vueltas. ¿Cuántas vueltas dará el disco A? Muy bien. A ver, muchachos, ahí se problemita, entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Voy a colocar los radios, ya, para poderlos identificar. A ver, vamos a ver, datos del problema. A ver, aquí tenemos un radio. Acá vamos a tener otro radio. Tenemos acá otro radio. Y el radio de la magra. Vamos a colocar datos del problema. Dice que de la rueda A, su radio es 10. 10 centímetros. De la rueda C, también es 10 centímetros. De la rueda B, es 20 centímetros. De la rueda D, es 40 centímetros. Listo, tenemos esos radios, ¿ah? Muy bien. Ahora, acá, muchachos, fíjense, no se pierdan, ¿ah? No se pierdan acá, ¿ya? Primera observación. ¿Cómo son? Escucha bien, escucha bien. Mira acá la pregunta. Esta ruedita C, con la ruedita D, como tienen contacto, escucha bien, como tienen contacto, como están en contacto, podemos decir que sus vueltas que dan cada una de ellas, escucha bien, ¿ah? Como están en contacto, sus vueltas con sus radios van a ser inversas, ¿cierto? Tienen una relación inversa. Ajá, profesor, si serán inversas el producto, ¿no? Claro, el producto. Entonces, mira lo que voy a hacer, ¿ah? O también lo puedo relacionar así. Si son inversas, voy a hacer esto. No te pierdas. Mira, voy a colocar lo siguiente. El número de vueltas de la rueda C y el número de vueltas de la rueda D. La relación de radios es de 10 a 40, o que es lo mismo decir de 1 a 4. Si la relación de radios es de 1 a 4, nosotros sabemos que la relación de sus vueltas debe ser inverso, ¿no? A sus radios, ¿no? Entonces, si es inverso, escucha bien el detallito, si los radios es de 1 a 4, entonces las vueltas debe ser lo inverso. O sea, debería ser de 4 a 1. De 4 a 1. Si a esto yo le pongo, por ejemplo, un N, entonces esto valdría 4N. Ahí está. Y si quiere verificar el producto, ¿no, profe? Con el producto igualito, ¿eh? Si tú multiplicas su radio con las vueltas, 4N por 10 sale 40N. Aquí, las vueltas por su radio, N por 40, 40N, ¿eh? O sea, se cumple que el producto de radio y vueltas es la misma, es constante, ¿eh? Ah, muy bien. Ahora, la otra observación. Mira, como la rueda C y la rueda B, escucha bien, la rueda C y la rueda B son concéntricas, entonces decimos que las vueltas de esas ruedas son las mismas, dan la misma cantidad de vueltas. Entonces, si la rueda C está dando 4N vueltas, quiere decir que el número de vueltas de la rueda B también tendría que ser 4N, porque dan la misma cantidad de vueltas. Ahora relacionas las vueltas de la rueda B con las vueltas de la rueda A. Esas dos ruedas, mira, tienen contacto. Ah, están en contacto. Y si están en contacto, el número de vueltas de la rueda A, ojo, si están en contacto, entonces quiere decir que los radios y sus vueltas tienen relación inversa. O sea, en otras palabras, el producto debe ser constante. Profesor, mire, acá de la rueda B, me doy cuenta que su radio es 20 y sus vueltas son 4N. Si yo lo multiplico 4N por 20, me sale, pues, 80N. Entonces, si sale 80N, acá también, profe, el producto de su radio con sus vueltas también debería ser 80N. Por lo tanto, si el producto debe ser 80N, entonces de esto valdría 8, 8N. Ya encontré las vueltas. Y si ya encontramos las vueltas, según el problema, hay un dato donde dice, a ver, vamos a ver, fíjate, según el problemita, tenemos la información de que los discos A y D deben dar, dice, en total 135 vueltas. Los discos A y D. Pero yo sé que el disco A, mira cuántas vueltas está dando. 8N. Entonces voy a colocarle por acá, ya. 8, 8N. 8N. Más las vueltas que da la rueda D. Voy a colocarles más para que cuando lo revistes, ya. Acá voy a colocarle número de, número de vueltas, el número de vueltas de la rueda o el disco A más el número de vueltas de la rueda o disco D. Dice que debe ser igual a 135. Ya eso es dato del problema. Lo único que estoy haciendo es reemplazar. Las vueltas que da la rueda A es 8N. Las vueltas que da el disco D o la rueda D son N. Ahí está, ¿Ve? Y eso debe sumar 135. Listo, muchachos. Ahora sí, ya que tenemos acá la ecuación, podemos encontrar el valor de N. Y si encontramos el valor de N, nos sale 9, 9N igual a 135. Sería 15. A ver. Sería 9, sí, 15, ¿No? Ahí está. Ahora, si ya tengo el valor de N, siguiente paso es contestar a la pregunta. Dice, ¿Cuántas vueltas dará el disco A? A, ya ni hay que hablar. Bueno, por lo tanto, el número de vueltas que da el disco A, el disco A está dando 8N vueltas, ¿No? Ya reemplazando sería, pues, 8 por, 8 por 15, ¿Ya? Y 8 por 15 nos sale 100, 120 vueltas. Y eso viene a ser nuestra respuesta al problema, muchachos. Muy bien. Siguiente problemita. A ver, vamos a ver. Siguiente problema. Problema número 5. Dice, el sistema mostrado de radios de las poleas M, F, H y N miden 40, 25, 28 y 50 centímetros respectivamente. Si el bloque Q baja 120 centímetros, qué longitud baja o sube el bloque, el bloque P, ¿No? Ajá, muy bien. A ver, muchachos, a este problema. Dice, primero analicemos los bloques, ¿Ya? A ver, vamos a ver. Analicemos primero los bloques. Dato del problema dice que el bloque Q baja. O sea, este bloque que está acá va a bajar. Le voy a colocar una flechita hacia abajo. Ahí está. Dice que ese bloque baja en total 120 centímetros. 120 centímetros. Ahí está. Ahora, ¿Qué ocurrirá con este otro bloque? Eso es lo que vamos a observar. Para ello, examinemos los giros de las poleas o de las ruedas. Muy bien. Profesor, si este bloque Q está bajando, entonces, esta rueda N, mira, esta rueda N va a girar en sentido, en sentido horario. Y si esa rueda gira en sentido horario, la otra rueda que está pegada, mira, pegada, o que tienen un eje a lo mejor, ¿no? En común, entonces, también va a girar en el mismo sentido. En otras palabras, también va a girar en sentido horario. Y si esta está girando en sentido horario, mira, mira, esta ruedita está girando en sentido horario, entonces, esta ruedita que está acá, faja paralela, tiene el mismo sentido de giro. O sea, que también girará en sentido horario. Y si esa está girando en sentido horario, la otra que está pegada, mira, a esa ruedita, entonces va a tener el mismo sentido de giro. O sea, también va a estar en sentido horario. Y si está en sentido horario, mira, si está en sentido horario, a esta, a este bloque P, lo estará jalando prácticamente hacia, hacia arriba. Ah, o sea, que acá, profe, el bloque P, también se va a ir hacia, hacia arriba. Acá, mira, ve, este bloque se va hacia, hacia arriba. O sea, va a subir, en otras palabras, ¿no? Muy bien, por acá voy a colocarle entonces el bloque P, sube. Ahí está, ve, sube. Muy bien, lo que me faltaría ahora saber es cuánto va a subir, ¿verdad? Muy bien, y para ello, ahora sí, relaciono los datos que me han dado, que son los radios, ¿no? Los radios y el arco, ¿no? Longitudes de arco. Muy bien, a ver, veamos entonces radios. Voy a colocar esa información de los radios. Acá tenemos, a ver, el radio de M, ya, voy a colocarle aquí el radio de M. El radio de la rueda M es 40 centímetros. El radio de la rueda F, el radio de la rueda F es 25 centímetros. El radio, acá, el radio de la rueda N, el radio de la rueda N es, N, N es 50, ¿verdad? 50. Y el radio de la rueda H es 20, 28. Ahí está, 28. Muy bien. Listo, muchachos. A partir de ahí, entonces, tenemos que, que trabajar, ¿ya? A ver, veamos entonces, si empezamos a analizar. Podemos decir, profe, podemos decir lo siguiente. Si esta, este bloque está bajando o está recorriendo la cuerda 120 centímetros, ojo, quiere decir entonces que acá el arco también tiene que ser un recorrido de 100, de 120 centímetros, ¿ya? Entonces, voy a colocarle así. La longitud, ¿ya? La longitud que recorre el arco de la circunferencia N, ahí está, va a ser también 120. Listo. Ahora, voy a averiguar la longitud que recorre esta que está acá. Ah, el interior. ¿Cómo vamos a relacionar? Ajá. Para ello, muchachos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya, importante. ¿Cómo relacionamos? Escucha bien, ¿qué relación hay cuando dos rueditas están de esta forma? Mira, cuando tienen esta forma, una pegada con la otra. ¿Ya? Eso es lo que vamos a percatarnos. Y en la teoría hemos visto eso, ¿no? Cuando están pegadas, mira qué relacionabas. Ajá. A ver, vamos por acá. Mira, ¿qué se relacionaba? ¿O qué se hacía? Puedes relacionar con el número de vueltas, ¿no? Diciendo que el número de vueltas de ambas son iguales o también lo podrías relacionar utilizando los ángulos de giro, ¿no? Ah, los ángulos o si no, las vueltas. O también podría relacionarlo, fíjate, podría relacionarlo también con las longitudes y los radios, ¿no? Diciendo que son proporcionales las longitudes con los radios. Muy bien. Entonces, si vas a relacionarlo, acá tengo como dato radios y tengo longitud de arco, ah, entonces me conviene relacionarlo con longitud y radio, ah, longitud y radio. ¿Cómo son? Proporcionales, o sea, tienen la misma relación. Ah, ya. ¿En qué relación se encuentran? Fíjate, ¿en qué relación se encuentran? Fíjate, ¿en qué relación se encuentran? A ver, se encuentran en la n con h, n con h se encuentran en la relación de 50-28, simplificando, sería mitad, mitad, sería 25-14, ¿no? Si es 25-14, muchachos, entonces, es lo mismo que esta de acá, esta también debe ser como 25, y la longitud de h debe ser como 14, ¿ya? Le voy a colocar. Veamos aquí, entonces, longitud que recorre el arco de la circunferencia h. Sabemos que están en la relación de 25-14, de 25-14. Si quieres, puedes hacer esto, por si acaso, es una forma también de representar a la profe, si están en la relación de 25-14 a 1, yo le puedo colocar 25K, profe, ¿no? Y si este 25K, esto sería 14K, ¿no? Claro, también podrías hacer eso, por si acaso, es lo mismo, ¿ya? Es como si dijera 120, vale 25K, ya está, eso es lo que tenemos, ¿no? Si quisiéramos relacionarlo así, ya lo voy a colocar a un costadito acá, mira, hasta ahorita tenemos el dato de que 25K es igual a 120, 25K es igual a 120, ya entonces tenemos esa relación, ¿ya? Ahora, mira, si ya tengo esa relación, voy a decir, a ver un ratito muchachos, ya, a ver, entonces muchachos, ya tenemos esa relación, ahora voy a relacionar esta ruedita, ya mira, esta ruedita con esta otra rueda, en otras palabras, H con la rueda M, ya, mira, H con la rueda M, ¿en qué relación se encuentran esas dos muchachos? A ver, vamos, a ver, ¿cómo van a ser las longitudes? ¿Verdad? Las longitudes, habíamos visto que cuando dos rueditas están conectadas por ejes, ya sea paralelo o ya sea cruzado o están en, con un punto de contacto, ¿qué es lo que se cumple? Vamos a la teoría, no te olvides de la teoría, a ver, mira acá, observa, observa acá, mira, qué cosa se va a cumplir, ya sea en contacto o ya sea paralelas o fajas cruzadas, se cumple que las longitudes recorreras, la misma, o sea 14K, le coloco longitud, ya, a ver, vamos a ver por acá, longitud, aquí le voy a colocar, longitud, que recorre la rueda M, también va a ser entonces 14, 14K, ahí está, ahora, teniendo lo que ha recorrido la rueda M, ya puedo calcular la longitud que recorre la rueda F, ahora, ¿cómo se relacionaba? Diciendo que eran proporcionales a los radios, en este caso, ¿no? como una está encima de la otra, las longitudes son proporcionales a los radios, muy bien, ¿en qué relación se encuentran los radios? Mira, los radios se encuentran en la relación de 40 a 25, o que es lo mismo decir simplificando, ¿verdad? Simplifícalo, a ver, simplifica, ¿de cuánto a cuánto sería? De, le sacamos quinta, ¿no? Quinta puede ser, si le sacamos quinta, esto sería como 8 y abajo 5, ¿no? De 5, de 8 a 5, de 8 a 5. Profesor, si es de 8 a 5, lo voy a colocar acá un costadito, ya, mira, esto es como 8 y esto es como 5. Profesor, mira, si yo tengo este radio, para encontrar el otro radio, es como si yo lo estuviera multiplicando, escucha bien, por 5 octavos, ¿sí o no? Si a 8 lo multiplicas por 5 octavos, te va a salir 5. Entonces, esa misma relación lo puedo aplicar acá. Si yo tengo este dato de M, de la longitud, ¿verdad? Que ha recorrido M, para saber entonces cuánto recorre F, simplemente esto lo puedo multiplicar por 5, por 5 octavos, ahí está, y al multiplicarlo por 5 octavos, a ver cuánto nos va a salir. Le sacamos acá cálculo adicional, luego lo borro, ya, solamente para observar ese cálculo, voy a multiplicar 14 por 5 octavos, ¿sí o no? Y acá mitad, 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 4 y acá sale 7, sería 5 por 7, 35, 35 cuartos, esto valdría entonces 35 cuartos K, ahí está, Eso sería la longitud de arco que ha recorrido la rueda F, pero nosotros sabemos que esa longitud que recorre el arco de la rueda F, debe coincidir con la longitud que va a recorrer esa cuerda, en este caso, lo que va a subir este bloque P, ah, profe, entonces quiere decir que lo que sube también sería igual a este arco, sí, o sea, tendría que ser 35K sobre 4, eso es lo que va a subir este bloque, listo muchachos, y con eso creo que el problema ya estaría resuelto, ¿verdad? Listo, profesor, pero lo que sube es 35K sobre 4, ¿no? ¿Y eso de dónde lo saco? Lo sacas de acá, porque acá yo tengo ya la equivalencia de 25K es igual a 120, ¿verdad? Listo, muy bien, entonces acá, operando, simplificando, a ver, simplificando muchachos, ¿cuánto nos saldría? A ver, voy a colocarle aquí, ¿ah? por lo tanto, nuestra respuesta sería, sube, ahí está, sube, 35, 35K sobre 4, ya está, eso es lo que vamos a calcular, y para ello, acá ya conocemos nosotros, el valor, pues, de, el valor de K, ¿no? K, simplificando, o operando, a ver muchachos, ¿cuánto saldría acá? ¿cuánto sale? Opérenlo, a ver, ¿cuánto sale? Ahí está, ya lo operaron, ¿sí? Ajá, muy bien, entonces, reemplazando, sale 21, ¿no? Por acá me dicen que sale 21 muchachos, ya lo verifican, ¿sí? Opérenlo, ya están, hay que hablar, muy bien, entonces, pues muchachos, el problema ya está resuelto, ¿ve? O si quieres, simplificarlo, ¿no? Acá simplificando, profe, puedo sacarle, a ver, le saco quinta, ¿no? Podemos sacarle quinta, a ver, quinta, de 5, de 25 es 5K, acá quinta, ¿verdad? Quinta sería 24, ahí está, como queremos 35K, ajá, profe, entonces acá yo lo puedo multiplicar por 7, ¿no? Para que nos salga 35, ¿no? Multiplico por 7, al multiplicar por 7 nos va a quedar 35K, acá también lo puedo multiplicar por 7, me quedaría 24 por 7, listo, y como ya tengo ese valor, lo reemplazo acá, ¿no? A ver, vamos a ver, sería 24 por 7, en vez de 35K, y dividirlo entre, entre 4, ¿no? Listo, operando, a ver muchachos, ¿cuánto sale? A ver, saldría, 24, 6, 42, ¿no? 42, no, no 21, por ahí me han dicho 21, ¿no? Sale 42, ¿no? Todo bien muchachos, a ver, verifica, verifica, por ahí me han dicho respuesta 21, es 21, o 42 muchachos, a ver, operen ya, operen, acá ya tienes el valor, claro, ¿verdad? Entonces sale 40 y 42, ¿ok? Listo muchachos, nuestra respuesta entonces es, sube 42, sube 42, ¿ok? Muy bien, vamos con el siguiente problemita, siguiente problemita, fíjate entonces cómo estamos trabajando, fíjate los datos, las relaciones que estoy aplicando, siguiente, dice, en el sistema de poleas mostrado, los radios de las poleas A, B, C y D miden 2, 8, 4 y 3 centímetros, muy bien, vamos a verlo ya, ya que estamos captando, vamos a hacerlo un poquito ya más rápido, a ver, C, me hablan del radio de la rueda B, tengo acá el radio de la rueda A, acá tengo el radio de la rueda D, voy a colocar los datos, de la rueda A es 2 centímetros, de la rueda B es 8 centímetros, de la rueda C es 4 centímetros, y de la rueda D es 3 centímetros, muy bien, ya tengo esos datos, dice ahora, si la polea D da 6 vueltas, la polea D da 6 vueltas, acá está, me están dando el número de vueltas, voy a colocarle acá al costadito, ya, el número de vueltas de la rueda, acá mejor, el número de vueltas de la rueda D, dice que ha dado 6 vueltas por minuto, ojo a, esto es por minuto, o sea, en un minuto, ya, voy a colocarle acá, 6 RPM, RPM significa revoluciones por minuto, o vueltas por minuto, en un minuto, ha girado 6 vueltas, muy bien, entonces, mira, como a mí al final me están preguntando, ¿cuántas vueltas dará la polea A, o la rueda A, en 2 minutos? La rueda A, en 2 minutos, entonces, lo que yo podría hacer, una forma, una de las tantas formas, es decir lo siguiente, si la rueda D, está dando 6 vueltas, en un minuto, entonces, esa ruedita, estaría dando, 12 vueltas, correcto, 12 vueltas, en 2 minutos, ahí está, 12 vueltas, en 2 minutos, listo, entonces, todo lo que yo empiezo a calcular, las vueltas de las demás ruedas, también lo voy a trabajar, en 2 minutos, o sea, que al final, si yo encuentro el resultado para A, estaría expresado, en 2 minutos, o sea, esa sería nuestra respuesta final, vamos a calcular el A entonces, listo, mira, vuelvo a repetir, ya no voy a trabajar con 6, sino voy a trabajar con 12, porque este 12, me indica la cantidad de vueltas, de la rueda D, en 2 minutos, ya voy a trabajar con el 12, relaciono la rueda D, con la rueda C, mira, están conectados con fajas, con fajas cruzadas, y cuando están conectadas, con fajas cruzadas, ojo, se cumple, que son inversas, el número de vueltas, con los radios, son inversas, en otras palabras, el producto tiene que ser el mismo, el producto del radio, con las vueltas, y si nosotros nos guiamos de eso, podría yo averiguar, entonces, acá muchachos, cuál es el número de vueltas, de la rueda C, con facilidad, ¿qué hacemos? Multiplicamos, a ver, mira, multiplica, radio, con sus vueltas, 3 por 12, 3 por 12, 36, entonces, acá también, el radio de la rueda C, con sus vueltas, debe multiplicar 36, profesor, acá su radio es 4, ajá, entonces, las vueltas, tendría que ser 9, para que el producto sea 36, ¿ve? Ah, ya, ahora, ya tengo las vueltas, que da la rueda C, lo voy a relacionar, con las vueltas, que da la rueda B, el número de vueltas, que da la rueda B, cuando dos ruedas, C y B, está uno encima del otro, o pegado, si quieres llamarlo, porque mira, la rueda C y la rueda B, es como si estuvieran pegados, ¿no? Entonces, las vueltas, que van a dar, son iguales, eso está en la teoría, también que hemos visto, las vueltas, que da la rueda C, y la rueda B, van a ser iguales, profesor, si C está dando 9 vueltas, eso quiere decir, que B, también tendría que dar, 9 vueltas, ahora voy a relacionar, escúchame bien, la rueda B, con la rueda A, que tienen un punto de contacto, ajá, y con eso, voy a calcular, las vueltas, que me va a dar, la rueda, la rueda A, ¿qué decimos? como tienen un punto de contacto, entonces, se cumple, que las vueltas, y sus radios, son inversas, si son inversas, quiere decir, que el producto, tiene que ser constante, ajá, a ver, voy a multiplicar, profe, mire, la rueda B, su radio vale 8, sus vueltas, son 9, entonces, tendrías que multiplicar, 8 por 9, 8 por 9, es 72, profesor, quiere decir, que acá, su radio, que es 2, con sus vueltas, el producto, también debería salir 72, sí, debería salir 72, entonces, muchachos, si su radio vale 2, las vueltas, para que el producto, sea 72, ¿cuánto valdría? Claro, muy bien, muchachos, ¿no? Entonces, las vueltas, tendría que ser, pues, 30 y 36, ¿ve? Ahí está, y el problema, ya está resuelto, fíjate entonces, ¿a cómo está resolviendo? Vuelvo acá, lo voy a colocar, para que cuando lo revises, sepas cómo ha salido, es el número, de vueltas, de la rueda, correcto, es inversa, con el número de, con el radio, en este caso, con el radio, son inversas, y si son inversas, se dice que el producto, o la multiplicación, tiene que ser constante, constante, quiere decir, va a dar el mismo resultado, bueno, a eso se refiere, eso es lo que hemos aplicado, entonces, muchachos, ¿todo bien? Listo, respuesta entonces, acá, la rueda A, en 2 minutos, da 36, 36 vueltas, pues, listo muchachos, vamos con el siguiente problemita, a ver, vamos con el siguiente problema, dice aquí, en la figura, los engranajes, A, B, C y D, tienen 10, 16, 50 y 20, A, B, C, D, en ese orden, 10, 16, 50 y 20 dientes, respectivamente, le voy a colocar, le voy a colocar de una vez, los radios, ya, para ganar el tiempo, a ver, le voy a colocar aquí, el radio, ya, a ver, vamos a ver, no, perdón, dientes, no, no radios, son dientes, ya, dientes, dientes, voy a colocar entonces por acá, el número de dientes de la rueda A es 10, el número de dientes de la rueda B es 16, el número de dientes, número de dientes de la rueda C es 50, y el número de dientes, el número de dientes de la rueda D es 20, 20 dientes, listo, dice, si el engranaje A da 32 vueltas, ah, me están hablando ahora de las vueltas de A, muy bien, por acá le voy a colocar, el número de vueltas de la rueda A, dice que son 32, 32 vueltas por minuto, y cuántas vueltas en un minuto dará el engranaje D, ajá, entonces como A está en vueltas por minuto, y te da, y te piden las vueltas por minuto de la rueda D, ahí no hay ningún problema, entonces podemos trabajar directamente con el 32, y con ello debemos encontrar, dice, el número de vueltas de la rueda o engranaje D, eso es lo que me piden, listo, muchachos, a ver, entonces vamos nuevamente, dientes y vueltas, dientes y vueltas son magnitudes inversas, ¿verdad? y si son inversas, entonces el producto tiene que ser el mismo, y si el producto va a ser el mismo, entonces acá mira, el producto sale cuánto, el producto está saliendo acá, 10 por 32 es 320, entonces acá también el producto debe salir 320, por lo tanto, el número de vueltas de la rueda B, para que el producto nos salga 320, entonces acá las vueltas tiene que ser, ahí está, 20, ¿sí o no? 20 por 16, sale pues justamente 320, ¿ve? ajá, qué bonito, ahora mira, la rueda B, y la rueda C, están conectadas por un eje, y cuando están conectadas por un eje, el número de vueltas de esas dos ruedas, deben ser iguales, profesor, si la rueda B, ha dado 20 vueltas, eso quiere decir, que la rueda C, también tiene que dar 20 vueltas, porque están conectadas por un mismo eje, en cambio, la rueda C, y la rueda D, tienen un punto de contacto, mira, la rueda C, y la rueda D, tienen punto de contacto, y cuando dos rueditas, o dos engranajes, tienen contacto de esa manera, la relación que hay, entre sus vueltas, y sus dientes, son inversas, en otras palabras, el producto, tiene que ser constante, a ver acá, el producto de sus dientes, con sus vueltas de la rueda C, mira, 50 por 20, ¿no? 50 por 20, es mil, ah, entonces acá, profe, el producto, también tendría que ser mil, y para que el producto sea mil, si los dientes son 20, entonces, las vueltas, tienen que ser 50, y se acabó, y esto viene a ser nuestra respuesta, al problema, ¿eh? ahí está, correcto muchachos, excelente, muy bien, los que están calculándolos, bien muchachos, vamos con el siguiente problemita, a ver, vamos a ver, problema número 12, a ver, problema 8, a ver, para el problema número 8, dice, si se tienen dos ruedas conectadas, por una faja, cuyos radios miden 2 y 5 centímetros, ajá, mira, los radios son 2 y 5, acá ya está colocado, qué bonito, en 10 segundos, en 10 segundos, las dos ruedas giran ángulos alfa y beta, respectivamente, son los ángulos centrales de giro, ¿eh? Muy bien, y además me dicen que alfa más beta, es 100, 126, ajá, 126 grados, sexagesimales, o sea, están en grados sexagesimales, ¿cuál será la diferencia positiva del número de vueltas? Ah, acá queremos la diferencia del número de vueltas, que se dan, dice, estas ruedas, en 10 segundos, ah, mucho cuidado con este detalle, ajá, muy bien, profesor, pero el dato que me daban de las ruedas del ángulo alfa y ángulo beta, era el giro que habían dado esas ruedas también en 10 segundos, ajá, muy bien, mira, en 10 segundos y el dato que me dan está en 10 segundos también, ajá, no hay ningún problema entonces, qué bacán, al menos con el tiempo, no hay ningún problema, porque ambos están en las mismas unidades, 10 segundos, 10 segundos, listo, entonces ahora relacionemos, ¿ya? Pregunta muchachos, escucha bien, ¿qué se cumple con el ángulo y los radios cuando las ruedas están de esta manera, conectadas con fajas? Ajá, regresamos a la teoría para que recuerdes eso, mira, cuando están conectadas por fajas, mira, cuando están conectadas por fajas, a ver, acá está, ¿ve? cuando están conectadas por fajas, ¿qué se cumple? que la relación es inversa, ¿entre quién? Mira, entre el radio y el ángulo que giran, acá estoy señalándolo, mira, lo estoy señalando, lo voy a resaltar, ¿ya? Eso está en la teoría, por si acaso, mira, observa, el radio con el ángulo que giran, como son inversas, se dice que el producto va a ser constante, ah, el producto del radio con el ángulo debe ser constante, ah, qué bacán, porque son inversas, muy bien, entonces, profe, regresando, ¿no? al problemita, como tengo radios, entonces, yo podría calcular los ángulos, ah, muy bien, como son inversas, entonces, mira, la relación de radios es de 2 a 5, como son inversas, entonces, la relación de los ángulos debería ser de 5 a 2, en otras palabras, podría colocarlo así, para que me entiendas, W, y acá le voy a colocar el otro ángulo, es beta, profesor, entonces, si la relación era de 2 a 5, a 5 de los radios, de los ángulos será lo inverso, o sea, de 5 a 2, en otras palabras, W es como si fuera 5, le puedo colocar 5K, y beta sería, pues, 2K, profesor, pero si son inversas, se decía que el producto no tenían que ser iguales, claro, y si tú quieres verificar el producto, va a ser lo mismo, por ejemplo, acá ve, 2 por W, W es 5K, 2 por 5K, sale 10K, ahora acá, 5 por beta, al beta le hemos llamado 2K, si tú multiplicas 5 por 2K, también 10K, los productos son iguales, está correcto lo que estamos haciendo entonces, ajá, profesor, el otro detalle, el otro dato del problema, dice que la suma de los ángulos, W y beta, es 126, ah, ya lo puedo aprovechar acá entonces, la suma de estos dos, la suma saldría 7K, entonces yo puedo decir ya de una vez, 7K debe ser igual a 126 grados hexagesimales, despejando, aquí el K valdría 18, ¿verdad? 56, 12, sí, 18 grados, ahí está, tengo K, vale 18 grados, ahora, ¿qué nos están preguntando? Dice, la diferencia positiva del número de vueltas, ah, ya, la cantidad de vueltas, ¿no? La diferencia, esta, voy a colocarla aquí, por lo tanto, escucha bien, por lo tanto, la dif, diferencia, ya, de vueltas, diferencia de vueltas, esta ruedita pequeña, es la que va a dar seguramente más vueltas, porque es una pequeñita, ya no, la pequeñita da más vueltas, ¿no? Más rápido, cambia la grande, más lento, ¿no? La más pequeñita da más rápido, entonces, más vueltas va a dar la pequeña, sería, pues, la cantidad de vueltas que da esta pequeña, menos la cantidad de vueltas que da la rueda grande, ¿ya? Eso es lo que nos estarían pidiendo. Profe, ¿y cómo calculo la cantidad de vueltas? Eso lo habíamos visto en un problema parecido. Si yo tengo acá el ángulo, fíjate, el ángulo, en este caso, es B doble. ¿Cuánto es B doble? Reemplazamos. B doble es cinco por dieciocho. Ah, cinco, cinco K, no le voy a colocar, ya, cinco K, cinco K, después lo reemplazo. ¿Qué tendría que hacer, profe, con ese ángulo? A ver, para saber cuántas vueltas ha dado, divídelo entre toda una vuelta completa, en grados hexagesimales, porque esto está en grados hexagesimales, ¿ah? No está en radianes, está en grados hexagesimales, en este caso, es dieciocho grados, vale K. Muy bien, profe, una vuelta completa equivale a trescientos sesenta grados, claro, entonces lo divido entre trescientos sesenta grados para saber cuántas vueltas ha dado. Profe, un ejemplo, imagínate que al momento de reemplazar ese angulito, por decir, escucha bien, ese angulito, por decir, midiera ciento ochenta grados, un ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasaría si al reemplazar ese angulito B doble fuera ciento ochenta? Entonces, si ese angulito ha sido ciento ochenta grados, para saber cuántas vueltas ha dado, lo divido entre trescientos sesenta, profesor, sale un medio, entonces dirías, ha girado media vuelta. ¿Por qué media vuelta? Porque ha girado ciento ochenta grados, ¿eh? Por eso se dice media vuelta, pues, me captas. Ajá, entonces de ahí sale, pues, eso de la cantidad de vueltas, ¿no? como lo estás calculando, como el angulito central, entre toda una vuelta que es trescientos sesenta grados, ¿ya? Muy bien. Listo, por eso estoy calculando ese cociente. Muy bien, pero como me piden diferencia, a esto le tendría que restar las vueltas que va a dar ahora la otra rueda, pero para saber cuántas vueltas da esta otra rueda, simplemente dividirías el ángulo beta, reemplazando beta, es dos K, acá mira, dos K, sobre trescientos sesenta grados. Ah, ahí está. Listo, en otras palabras, esto es lo que te piden calcular, Esa es la diferencia de vueltas. Listo, muchachos, al momento de calcular el mismo denominador, unas fracciones homogéneas, ¿no? Cinco K menos dos K, sería tres K. Tres K sobre trescientos sesenta grados. Pero como conozco el K, ya lo reemplazo, ¿ya? Entonces, en vez de K, pongo de una vez dieciocho grados, ahí está, y acá opero, simplifica. Muy bien, simplificando grados con grados se van, le sacamos dieciochoava, dieciochoava, ¿verdad? Me quedaría veinte, tres veinteavos, ¿no? Ya, entonces quedaría tres sobre, tres sobre veinte. Eso vendría a ser la diferencia de vueltas, muchachos, ¿ya? Tres sobre veinte. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Me captaron? Oh, mucho cuidado al momento de simplificar, Simplificando no sale un veinteava o un medio, no sale, sale tres veinteavos, simplificando. ¿Ok, muchachos? ¿Todo bien? Ya, verifiquen si no, ya verifiquen. Listo. Ok. Bueno, el tiempo ya, ya nos ganó el tiempo. Muchachos, entonces, los otros problemitas que vienen a continuación ya son parecidos. Mira, por ejemplo, esto ve de las poleas con los ladrillos o los bloques que tienen, ¿no? Ya parecido a dos problemas que hemos visto por ahí, ¿no? Los contactos que tienen, cuando tienen un punto de contacto, cuando están con un eje, ya saben cómo relacionar. ¿Quedó claro, muchachos, entonces la clase? ¿Sí? Revisen la parte teórica que les he enviado, muchachos, les va a servir bastante, ¿ya? Y las anotaciones adicionales que hicimos ahí en esa teoría. Ok, muchachos, ¿todo bien? Sí, bacán. Ok, muchachos, muy bien, ahí nos vamos a quedar. Entonces, muchachos, nos vemos la próxima clase. Me parece que el día sábado vamos a recuperar la clase que nos falta, ya seguramente les va a informar, ¿no? Miss Miriam, ¿ya? Ok, muchachos, entonces nos vemos la próxima clase. Cuídense, un abrazo fuerte a todos. Gracias por la atención, muchachos. Cuídense.